El ciclista francés Thibaut Pinot anuncia que está en su última temporada. Thibaut Pinot, con 32 años, anuncia su retirada del ciclismo, esto tras haber sufrido reiteradas lesiones en las tres últimas temporadas. El ciclista se despedirá del mundo del ciclismo en el Tour de Francia, esperando estar en el grupo que tomará la salida. Sus logros más importantes fueron participar en nueve ediciones del Tour de Francia, en donde fue tercero en el 2014 y cuarto en el 2017. Por otro lado, ocupó el sexto lugar en la Vuelta a España de 2018.